Carmen, yo necesito hablar contigo, aclarar las cosas. ¿A lo del beso? Si, ya quedamos que era una tontería, ¿no? Que no lo fueras comentando por ahí como si tuviera importancia, porque la gente es muy de malinterpreta. Porro, ya sabes. ¿Y por qué no montas un local de pinchos? Joder, Ancho, en un bar de pinchos, pues no se me había ocurrido, es buena idea. ¿Tú no te has dado cuenta? Iñaki y Carmen, que están ahí, ahí... Ahí, ahí, ¿cómo? ¿Cómo que cómo? Que él compró el bar para impresionarla. Yo ahí fuera me siento muy solo. Pero bueno, no están sus hijos. Buah. ¿Qué pasa, oye? ¿Por qué mi hijo compró el bar? Según mi fuente, quiso comprarlo para impresionar a una muchacha que le gusta. Carmen, esa bruja. Te consiento que me hables así porque aún somos amigas. Pero no te equivoques, ¿eh? Que aquí soy tu jefa. Y eso incluye que te grabes de una vez por todas esta marca. ¡Qué ple! ¿Qué te han regalado esta vez, Trini? Unos zapatitos. Pues espero que seas más bueno con los guantes de date. Que el último doctor que hizo un tacto restar se le rompió. ¡Que te puedes ir para Donosti hoy mismo! No. Yo me quedo en Sevilla. Que yo hace tiempo que te miro y me doy cuenta de que te estoy perdiendo. Mecanes, vas a ser mi nuera. ¿A la ñaquí? Bien. Joder, ya me he liado. ¿Ves? Que te subes para tu casa, ¿verdad? Que también quieres a tu mujer y que tu sitio está allí arriba. Yo todavía tengo asuntos que resolver aquí. Pues ojalá se terniza. Así podemos seguir disfrutando de su compañía. Que por lo visto, la muchacha está enamorada de Niñaki. Pero él no quiere nada con ella. Si el Niñaki te quiere a ti, mi arma. Tú vete con Xavino. Es el sí que te necesita. Oye, y yo a él. De verdad, hija, le tengo unas ganas. Yo no sé lo que tiene el sur. Que te quedas en Sevilla, ¿y eso? Que lo he pensado bien y... He hecho. No le puedo dejar a Niñaki solo con todo el lío del bar. Dile a tu hermanito que no interrumpa más. Ah, Nekane, yo te aprecio. Siento de verdad haberte hecho pensar que yo sentía lo mismo. ¿Me sujetas un momentito al bolso? Sí, sí, claro, porque... Dile a tu hermanito que no interrumpa más. ¿Yé? ¿Yé? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué me has dado la noche, Anchón? ¿Que ha sido como dormir debajo de una campana extractora? Igual es que tenías tú la cabeza en otro sitio. ¿Yo? ¿Qué? ¿Qué tal con Nekane ayer? Bien, bien. Sí, hubo hasta un momento de acercamiento. Lo que pasa que luego ella lo echó todo. ¿Se te declaró? No, no, lo echó todo literalmente. Vomitó ahí mismo en la azotea. Pobrecía. Pero bueno, estará contenta, ¿no?, con los avances. Ya, ¿sabes qué pasa? Que a lo mejor yo no quiero que haya avances. ¿Qué andamos todavía con la andaluza? Ya, ya, ya sé que piensas que es un disparate. No te creas, ¿eh? Pero ¿sabes qué pasa? Que últimamente cuando ella va, yo vengo. Cuando ella dice sí, yo digo no. Mira, solo necesitamos un momento para hablar tranquilamente. ¿A qué estás esperando? Archón. Ya que somos vascos. O sea, duros. Podemos con todo. Joder, menos con las costuras de este saco. Me han hecho unas rozaduras. Fíjate. Archón. Vaya pintas. Carmen, ¿qué? ¿Esperando a los vascos que salgan por el tacayola? Uy, qué cara tiene, tía. Por Dios. Te voy a dar un remedio que es mano de santo. En tres palabras. Kiwi en ayunas. ¿Te quieres callar? Que se van a enterar, mujer. ¿Quién es? No me digas que los vascos dormían esta noche acompañando. ¿Qué? ¿Con la vasquita? Pues escúchame qué te voy a decir. Que con tantas parejitas de iguales, tu casa va a parecer el arca de Noé. ¿No sabes lo que te digo? Que me alegro muchísimo por ello. Pues sí. Porque por lo menos alguien cata. Porque lo que eres tú, vamos, el doctor tiene ya la tienda de campaña que no la brosa ni la bata. Gracias por vuestros comentarios, ¿eh? Otro día terminamos la tertulia. Venga. Vale. Hasta luego, muñeca. ¿Hombre? Hola, ¿qué hay? Uy, mira, café. Qué buena idea. ¿Me pones uno, Carmen? Que es que he pasado una nochecita. Ya. Pues sí. No he pegado ojo en toda la noche. Es que desde luego, qué manera de moverse. Esos ruidos que hace que no son ni medio humanos. Y toda la noche, pan. Ni pan. Está caliente. No tanto como otro. ¿Piensa quedarse mucho tiempo aquí? Ah, ya que las paredes no son de hormigón aquí, ¿no? No te preocupes que como vuelva a hacer los mismos ruidos, yo le pongo una almohada, de verdad. No te barbaridad, ¿pero qué tipo de juego hacéis? Por Dios. Oye, Carmen, espera, que no te he contado todo. No, ni quiero que me cuenten más. Ya con lo que me has contado es suficiente. Hasta luego. Cabezos. ¿Y ahora qué he dicho yo? Lleva esto a Misiones y esta última de aquí a Rayo. Ahora. Eh, ¿dónde va con esa mierda de moto? Está chamisto. ¿Está chamisto va a decir? Pero que estás hablando tú. Si mi platera es lo mejor que hay, si estoy pensando en empatronarlo. ¡No, no, no! Me cago en los muertos de la moto. ¿Dónde me tiene una pata en la moto? ¿Qué? ¿Qué haces? No escuches esto, platera, hija, que parece que se ha levantado alguien con el peito orcillo. ¿Cuál será eso? Bueno, Carmen, chiquilla, ¿qué te pasa? ¿Qué no me pasa? ¿Qué es lo que no me pasa? Que estoy cansada que me tomen por el peito un sereno. Pero a ti, ¿quién te toma por el peito un sereno, Carmen? Iñaki. Y aquí le dé la habitación a él, no a su novia, nekane. ¿Iñaki nekane? Sí. ¿Iñaki nekane? ¿Iñaki nekane? ¿Iñaki nekane? ¿Iñaki nekane? Parezco japonesa, ¿eh? Sí. Un japonesa y yo he ido por ya. Anda ya. Anímate, mujer. ¿Quieres que te cuente la última de Maridila de trauma? Mira. Mira, si usted se ha comprado un perro de estos chiquitos. Muy buenas. Soy Cristóbal Benjumea, ¿correcto? Bien, vamos a ver. Necesito saber qué es lo que se suele llevar mi padre. Pues la prensa nacional, el Financial Times y esto. La colección de huevos imperiales de Faberger. Y luego el excéntrico soy yo por poner mis iniciales en las matrículas de la UDI. Bueno, pues nada, me lo llevo todo. Voy a subir a verle. Hola, soy la hija de Don Benjumea. ¿Me podría decir qué es lo que se llama mi padre? Venga, es tarde, querida. ¿Eso qué? Esto es el huevo de papá. Ya. ¿Y el buitre se ha levantado temprano para apoyarlo? ¿Perdona a quién estás llamando tu buitre? ¿A ti? Porque hoy no te toca visita, ¿qué haces aquí si no? ¿Acaso un hijo no puede visitar a su padre siempre que quiera? ¿Tiene usted cambio de 50? ¿No tiene una cosa más pequeña? Uy, a mí se me ocurre algo. Nada, que pague mi hermana, que viene con ganas de repartir amor. ¡Ay, qué coraje te tengo, Cristóbal de Dios! Que no sirve, no sirve ni para estar escondido. ¿Cuánto es? Cinco euros. Tome, gracias. Y dámelo que ya se lo llevo yo a papá. No me toques el huevo, si quieres le llevas el boke. Y aprendes un poquito de estilo, que tienes una pinta de cateta. Por favor, si el peplum ya no se lleva ni la mesa camilla. Perdona, que yo el boke no me lo leo, que yo me lo estudio. Además, cateto tú, que te pone comina en la ceja. Porque me fija la mirada, que eres una envidiosa. Majareta. Ojo, Mare, y a veces me arrepiento de no haberte ni idea. Hombre, buenos días. Buenos, buenos. No tendría por ahí alguna aspirina. Con la nochecita que he pasado me duele todo el cuerpo. Me cago en diez. Pues dice que los vascos son discretos, vamos. Toma. ¿Quieres una pomadita también para el escozado? Dios. Hombre, Nekane, ¿qué pasa? Aquí, si no pienso, apenas me duele. Oye, ayer dije alguna cosa que no debiera. No, no, la verdad es que no te dio tiempo. Te pasaste vomitando todo el camino al hotel. Menos mal que el taxista llevaba mampara. Oye, mira, se te cayó esto mientras te sujetaba la cabeza. Ay, madre mía, qué vergüenza. Muchas gracias. No, no, gracias a ti por pasar todo este rato con Ama. Hombre, no me extraña que después de eso te emboraches, ¿eh? De nada. Para eso estamos, ¿no? Sí, eso digo yo. Que siempre estás ahí. ¿Entramos? Bueno, si quieres, sí. Pero es que esa es la habitación de don Benjumea, ¿eh? Eh, ah. Por no hablar de nuestra yema de San Leandro, que eso es gloria bendita, vamos. Eso es primero los ángeles a darnos la receta porque su sabor no es de este mundo. ¿Qué digo sabor? Eso aún está así. Eva, ama. Hay que ver. Estos te cogen un sugus y lo elevan a la octava maravilla del mundo. Joder, más flores, ama. Dile a don Benjumea que dosifique el cortejo porque esto ya parece Holanda, cabenzote. Nunca me habían regalado tantas. Mira, el día que tú naciste, tu aita solo me regaló un sujetador deportivo. Iñaki, anda, vete a por un jarrón. ¿Un jarrón? ¿Y dónde consigo yo otro jarrón, ama? Que esto es un hospital, no una alfarería. Bueno, ¿qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal qué, Maricho? La germinación de las ramíneas, no te fastidia. ¿Qué, qué tal la noche con Iñaki? Ah, ah, bien, bien, estuvimos a gusto. A gusto. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que te dijo, te dijo algo picante? ¿O te miró al escote, por lo menos? Algo me debió de decir, sí, sí. ¿Cómo que algo debió de decirme? ¿Qué pasa, que no te acuerdas? Eh, no. Es que me pasé con el alcohol y no me acuerdo casi de nada. Pero nos abrazamos, algo es algo. Yo me vuelvo a Euskadi y ya hablaremos desde allí. ¿En Euskadi? Pero vamos a ver, ¿tú de dónde sales? ¿Del país de piruleta? Tú no te puedes subir a Euskadi. Que con un abracito de mierda a mi Iñaki no le tienes. Oye, Maricho, que ya no soy ninguna fresca, ¿eh? Además, en Euskadi no se toca el chisto sin haber hecho antes la carrera de solfeo. Mira, Pochola, esto lo tendría que hacer tu madre. Pero como no tenemos tiempo, voy a tener que ser yo la que te transmita los valores del matriarcado vasco. Pásame el cuchillo. ¿Qué vas a hacer, Maricho? Hija, hunderme la tostada. Vamos a ver, en Euskadi normalmente un obviazgo dura años, pero aquí no tenemos tiempo. Así que vas a tener que cazar a Iñaki en dos días. ¿En dos días? Si tardé cinco años en aguantarle la mirada. Pues por eso, tenemos que acelerar el proceso. Esto es una guerra de guerrillas. Mira, mi hijo ya es tuyo, él no lo sabe. Pero lo importante es que ya tienes mi beneplácito y el de su cuadrilla. Que tantos años sirviéndoles chiquitos, hija, de algo te tenía que servir. Maricho, ¿puedes bajar el cuchillito? Vamos a ver. En cuanto le enganches, mi hijo pasará de mí a ti. Es que no note nada de esto. Es que se sienta libre, como los perros con correa extensible. Que creen que pueden corretear hasta que la moto cae el botón y ¡quiac! Los frenan seco. Bueno, aquí está el dichoso florero. Buen chico Iñaki, buen chico. Y dile a don Benjumea que la próxima vez te traiga plantas, que ya vienen con maceta. Mira, hijo mío, Nekane y yo hemos estado hablando. Y hemos pensado que me vendría bien un poco de compañía mientras tú andas liago en el bar. Ah, bueno, a mí me parece genial. Pero a la que le tiene que parecer bien es a Nekane. A Nekane le parece estupendo. ¿Verdad, hija? ¿Ya ha sido idea suya? Sí, sí. Total, que son dos días, ¿no? ¿Papá? ¿Papá? ¿Pero y dónde está este hombre? Que son las diez de la mañana. Yo no sé lo que hace, papá, madrugando tanto. Vamos, ni que fuera a un barbañil. ¿Esto qué? Bombones de godita. Champán de ruéano. Esto no tiene pinta de ser menudo pitán, ¿eh? Cristóbal, deja eso. Sé que papá haya colocado unos sensores de movimiento. ¿O qué es? Anda, David. Que a ti te sacan de la sección de Sociedad de Lola y te pierden. No me lo puedo creer. ¡Ah! Que papá ha vendido el coto de Jerez. ¿Qué dices? A ver otra pacambre. Me voy a cagar. Como siga vendiendo tirano no nos va a dejar ni la arenilla de las coquinas, ¿eh? Desde luego, Cristóbal. Qué pesetero eres, ¿eh? Digamos, que tú estás aquí por amor filial. Venga ya, Eugenia. Que todo el mundo sabe en el club de polo que tu marido se ha arruinado con el criadero de avestruces. ¿Y qué culpa tengo yo? Que esos malditos pájaros no sobrevivan a un verano en dos hermanas. Además, te voy a decir una cosa, ¿eh? Tuts, calladito Chitón, porque sé que le alquilé las habitaciones del cortijo a Ruso. Que yo lo escucho. ¡Hombre, qué sorpresa! ¿Qué día es hoy? El día de paga. Mira, tras nuevo, ¿o no? Sí. Un Armani. Giorgio estuvo aquí el otro día tomando medidas. ¿El mismo Armani? No. El mismo que viste calza. Nunca mejor dicho. La buena vida aquí en la clínica que me está engordando. Así que me he encargado unos trajes nuevos. Claro. ¿Y ya sé yo con qué dinero? Papá, ¿se puede saber por qué has vendido el coto de Jerez? Hija de mi vida, necesito cash flow. ¿Qué cash flow ni qué cash flow? Papá, ahora mismo te viene a casa con nosotros. Que este paso no va a dejar ni para darle propina al enterrado, hombre. Hijo de mi vida. Habéis visualizado más el día de mi muerte que yo mismo. Nada ya, papá. Lo que sí, tienes que dejar de gastarte el dinero como si fuera un quinceañero. ¡Ah! Mucho mejor. Que yo ahora, si quiero comprar alcohol, no me piden el carnet. Bueno, me voy a ver a Marichu. A mí se me ha quitado el hambre. Tómbaros lo que queráis. Pago yo. Como siempre. ¿A quién ha dicho que iba a ver? ¿Quién es Fumanchu? Me da igual. Me da igual. Con quien tenemos que quedar es con un abogado como Dios manda. ¿Estamos? Y creo que ya sé quién va. ¿Cómo vamos a quedar con un abogado? Con el dinero que tenemos no nos da ni para pagar la toga. Oye, las pastillas que a ver las hacen más grandes, ¿eh? Callar al pobre don Anselmo para que pudiera tragarse una, que así le tengo que dar un litro de aceite. ¿No, Anselmo? No, pero si a don Anselmo se la receta un supositorio. Ah, por favor, supositorio ventaja que tienes tú. Anda, termina de hallar con la cabeza y te espabilas. Buenos días, señoritas. Hola. A ver, ¿quién de vosotras le va a preparar un capuchino a su neurocirujano favorito? Pues tu amiga la cafetera, nosotros aquí estamos de ronda. Carmen, te digo una cosa, estoy reventado de toda la semana de guardia. Pero estoy dispuesto a hacer un sacrificio si quiere que hagamos algún plan esta tarde. O sea, por mantener contento al cuerpo de enfermeras, ¿eh? Ya, pero hay que mantener al cuerpo médico concentrado. Y tengo guardia. ¿Qué dices? Si hoy la guardia me toca a mí. Bueno, vale. Tengo un mal día. Ya. Pues ya me ha dado el día a mí. Ahora no voy a poder parar hasta que no te lo alegres. Y si le he podido operar una meninge a un paciente, no voy a poder alegrarte a ti la vida. Oye, Carmen, ¿ha llegado ya el vídeo de Kepler? Que yo sepa, no. ¿Cómo que no? Si lleváis la caja una semana, que vamos, esto ya por ponerle un tapetillo así por el... ¿Te importaría sacarlo de la caja o esperamos a Navidad y lo repartimos con la cesta? Trini, me duele la boca de decirte que esos guantes se rompen nada más mirarlos. Que es mucho más seguro envolvernos las manos con un preservativo. Cariño, a lo mejor es que hay que manejarlos con más cuidado. Seguramente. Será eso. Pero si lo quieres repartir, repártelo tú. Pues mira, a ver si en lugar de eso me reparto hojas de despido. Bueno, no repartamos con tanta alegría y vamos a hacer un poquito más comedia. ¿Qué hago? Me como los guantes. Bueno, al menos llévaselo a los médicos que los estén esperando. ¿Verdad, Robert? Yo es que no recuerdo nada. ¿Cómo que no? Si Carmen te vio que se los encargaste a Dolores, aquí sí. Mira, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Ya me los como yo. ¿Ya se los come? Sí, hija, para unas cosas se te hace un nudo la neurona, ¿eh? Pero para otras, no vea la memoria que tiene. Al mediodía entonces, ¿no, don Nicolás? Sí, muy bien, estupendo. Correcto. Aquí le espero entonces. Venga, hasta luego. Ay, ¿qué te ha dicho? Conama está contando la estrategia y dice que seguramente le puede incapacitar. Ya luego me ha contado lo de sus honorarios y eso. Ay, ¿mucho? Vamos a tomar unos rebujitos ya luego, si eso, de luego. Yo me voy a tomar un sol y sombra, yo creo, ¿no? ¿Qué dices? ¿Que Anchón no te ha cogido el telepio? Que va, o sea, porque anda liado con los pinchos y todo el rollo. Ya. ¿O qué anda pinchando él? ¿Eh? ¿Pero qué dices, Coldo? Que Anchón no es débil como tú. Anchón es granito puro. ¡Uy! ¿Pero esto qué es? ¿El payaso de mi color? Esto es por ti, Merche. Si te parecen grandes, espera ver mi corazón palpitando por tu amor. Vas a tener razón, Pío. Sí. Anchón es sobrio como la mesilla de un cura. Bueno, pues ya están aquí los dos cafetitos. ¿Queréis algo más? Hombre, mínimo azúcar. Pero estoy por ir yo, porque con lo que te cuesta andar. ¿Qué te pasa, Sabino? ¿Se te ha puesto brava la almorrana otra vez, Pío? No, 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 no. Ah, ha sido la vejo. La vejo, ¿pero qué le pasa? Volvió la noche con esta, ¿no? Sí, sí, llegó ayer la noche, pero ¿cómo? Estaba rara. ¿Cómo rara? ¿Rara? Del sur. ¿Está enferma? ¿Algún catarro? Si hay que ir a echarle un vistazo, se va. No, 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 no. Estaba rara, pues, como las abejas se ponen en primavera. Qué molestando todo el rato. Bueno, pero ya sabemos que me pasa así. Que no, que no. Que se le han pegado los ardores del sur. Si ayer era noche, pues, entre una cosa y otra, cayeron casi dos y medio. ¿Qué? 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 ¡Qué es el titán! ¿Cómo es? Pues, si seas tu media de todo el año, ¿no? Segundo, ¿qué hay? Uy, Bego. Has cambiado de tónico facial o así. Estás resplandeciente. O sea, un brillo que hace... Anda, 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 Sabino. Te cojo la barra. ¿Qué? La barra. Te voy a coger la barra, va a empezar a hacer los pinchos. Sí, sí, sí. ¿Cómo me coge? Sabino, pero que se fue una sargento y ha vuelto a echar una besa. ¿Una qué? Besa. Otro, otro que está hechizado. Mira, mira quién lleva aquí. ¡Apa Iñaki! ¿Qué? ¿Apa, Coldo? ¿Qué, llegasteis bien? Sí, llegamos, sí. Bueno, algunos hasta dos veces. Y medio. ¿Tú y qué tal por ahí? Pues, un poco he hecho un lío, la verdad. Pero, chiquilla, he hecho un lío. ¿Por qué? Yo creía que tú ya lo tenías claro, que estás dando más vueltas que un jazte en un aula. Sí, yo lo tenía claro. Yo lo tenía claro. Pero ahora ha llegado Nekane y salió en mi cara. O sea, que tú y Nekane... Vamos a ver, escucha. O sea, me estás diciendo que Nekane bebió demasiado y se te lanzó. ¿Pero qué está pasando a las mujeres vascas últimamente? No sé, yo voy a acercarme a la ventana a ver si viene un meteorito o algo. Escucha, Iñaki, o sea... A ver, por aclarar, ¿eh? Pero Nekane y tú estáis... No, 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 que vamos a estar. Si a mí la que me gusta es Carmen, lo que no sé es si yo le gusto a ella. Claro que me gusta Iñaki. Claro que me gusta Iñaki. Pero le guste yo a él. Hombre, pues alguna pista te habrá dado que solo por ti haya comprado un negocio ruinoso. Oye, cuidado con lo que dices, ¿eh? Que si todos pagaré vuestra deuda, esto no sería tan ruinoso. A mí no me mire, que yo acabo de pagarme de bris. Sí, Joselito, pero no sabemos de qué año, que en tu cuenta había apuntado esta mirinda, hijo. Mira, cuñado, yo lo que no entiendo es cómo ese muchacho pues está soso. Le das un beso y ni se muta. Ese tiene horchata en las venas. Dolores, ¿ya le has contado lo del beso, no? Es que las guardias son muy monótonas, Carmen. Bueno, da igual tú estás y pa' lo que has servido. Después de darle el beso, está distantísimo conmigo. ¿Y eso por qué, hija? No lo sé, pero de pronto todo le molesta, joder. Hasta que Anshon duerme en su casa, cuando la verdad es que ni se lo ha cruzado. Claro, cruzados tienen los cables las andaluzas, ya te digo yo. Si os lo dije yo, cuidado con esas mujeres, que todo lo lejano es extraño. A ver, ¿yo por qué no como papayas? Es que yo la verdad creo que los vascos son muy raros. Yo pa' mí que a esta gente los trajeron con una nave espacial, se les hizo tarde y se les olvidó llevárselos. Sí, se dan muy raros, pero hija, si tú te fijas, en el elenco de hombre que yo he tenido, Iñaki es muy normalito. Ya, nena, pero es que tu historia es pa' rellenar una planta del Museo de los Horrores, hija. Uno lo dirá por Robert, porque yo lo veo muy cambiado. Antes podía ser un poco truán, pero ahora yo lo veo mucho más en él. Además, tú a él se lo tienes ya más que calado, hombre. Desde luego. Pero es verdad que se lo está currando mucho, ¿eh? ¿Cómo que se lo está currando? Pues claro que se lo está currando. A pico y pala, hombre. Pero no ves que está ahí con tu ama, está ayudándote en el bar. Bueno, en esos bares que te compras por España. Y siempre presente, pero desde la sombra. Como las buenas mujeres vascas. Bueno, como los vampiros. Siempre eligen si te dan la vida o te la quitan. Ya, ya. Igual tenéis razón, pues. Pues no vamos a tener razón. Ya, Iñaki, hombre, eso es el destino que te está diciendo. Con la que tienes que estar es conectar. ¿Sí? ¿Tú crees? Que sí, niña, que está claro. Robert y tú ahí estáis hechos el uno para el otro. Bueno. Y además, médico. Es lo que hubiera dado yo por casarme con un graduado. ¿Un graduado de qué? De la vista, ¿no? Y además, ¿entendéis? Porque cuando habló un vasco es que habló muy raro. Eso no sabe si te está diciendo te quiero o mandando toda la mierda. ¿Y los hijos tan bonitos que iban a tener los dos, qué? Ay, no sé. Igual tenéis razón, chico. Claro que sí. Tú hazle caso al destino, que te lo está diciendo claramente. El mío, por ejemplo, me está diciendo que este mediodía yo no voy a pedir postre. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? No, no, no pasa nada. Aquí Carmen, que se está debatiendo entre el gazpacho y el pincho. No, quiero decir que el gazpacho a ella se le repite. Y el pincho lo encuentra muy exótico. Sí, yo con tanta comida, la verdad, que se me ha quitado el hambre. Así que me voy. Bueno, yo me voy a subir ya, que se me va a juntar a la hora del café con la de la merienda. Sí, yo me voy también. Apóntamelo, Raffia, la de la merienda. Está apuntado ya, criatura. Dolores, venga, hija, que a ti desde luego no se te calienta la silla. Venga. Ya nos estamos yendo. ¿Un cafelito, jefe? No, a él le ponen chocolate con churro que necesita recarga energía. Sí, me voy, me voy. Isabel. ¿Sí? Este es el pincho que vamos a incorporar hoy. Ajá, piquillo con morcilla. ¿Le llamamos pinchillo? Mira, y además te he dibujado cómo va montado. Ah, ¿es esto de aquí? Jesús, parece una araña subida a un murcielo. No, 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 a ver, son rábanos en Juliana y no te preocupes porque va a venir Anchona a ayudarte, ¿vale? Yo hoy me voy a coger el día libre, me voy a pasar con una amiga. Ah, bien, bien, tú vete sin problema, jefe, que esto está controladísimo, vamos, dominado. Mira si está dominado, que yo ya pongo los palillos como un torero. Gracias, chicos. Venga. Pues yo el rábano no lo veo por ningún lado. Es lo redondito. Oye, Dolores, Dolores. ¿Algún sitio bonito por aquí para pasar el día? ¿Para algo en concreto? No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Por nada, Dolores, es para sacar a Nekane. Ah, Nekane, muy bien, sí señor, me gusta. Dolores, ¿algún sitio? Sí, el Guadalquiví, y en concreto el barco, que es muy romántico. Mi Antonio allí hace 20 años se me declaró metiéndome el anillo en un heladito. Dos coronas rotas, pero 20 años de feliz matrimonio. Ya, gracias, Dolores. Aunque siempre me voy con la sensación de que me das más información de la que necesito. Hombre, José, ¿a dónde vas con tanta sábana, a una boda gitana? No, a llevársela al obispo a ver si alguna es la sábana santa. Venga ya, hombre, no te ates de cachondito, no ve que voy cargado. Va, va, que yo te ayudo. Ah, hombre, muchas gracias. Gracias. Oye, José, yo te quería pedir un pequeño favor. Si es dinero, es que todavía te debo yo a ti lo que tú me prestaste. No, 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 dinero no es. Oye, te quería pedir la moto, tu asno, este. ¿Deburra? Sí. ¿La platera? Te voy a decir dos cosas. La primera, un mojón para ti. Y la segunda, te lava la boca antes de hablar de la platera, que la última vez la dejaste tirar al mercado cuando te la presté. Ya, porque me la dejaste sin una gota de gasolina, ¿eh? Que soy muy vasco, José, pero que me la voy a traer a hombros. Bueno, empujando, que es como me la trae yo del mercado, ¿eh? Oye, ¿qué solas para ir al Guadalquivir? O te va en el tuzán, en el autobús, el 15 te deja en el mismo río, que te abre la puerta un pato. José, que no es plan de ir con una amiga al Guadalquivir en autobús. ¿Una amiga? Bueno, mira, te la presto, ¿vale? Pero no tengo aquí las llaves, es que están aquí en el taller de Paco. ¿Sabes? El taller que hay aquí abajo. Que es que viniendo para acá la falla del embrague y me ha dicho, yo te lo arreglo. No será mucho, tú le pagas ahí y luego ya apañamos, ¿no? Voy para el autobús. ¿Autobús, no? Escucha. ¿Qué te va, tapar en el río? ¿13? ¿El 15? ¿El pato? ¿Ahora me desorienta? Hay que ver los motes que les ponen a los toreros, ¿eh? El bala, el cuatro dedos, el carnicerito. Jesús, si parecen más una banda de cuatreros. ¿Necane? ¿Necane, hija? Vuelve a la tierra. Ay, perdona, Marichu. Es que todavía no sé lo que hago aquí. Mira, no te ablandes ahora, ¿eh? Que ya se ha puesto en marcha la maquinaria. ¿Qué maquinaria? Que Iñaki sigue pasando de mí. ¿Qué el rollo ese del matriarcado vasco aquí no funciona? Eso funciona aquí y en Sebastopol. A ver si te crees que los vascos fuera de su hábitat no procrean. Tienes que confiar en los ancestros. En la raza, en la sangre. Marichu, para. Solo te falta sacar el corazón a una gallina. ¿Y? ¿Qué? De charleta, de chicas. Sí, sí. Algo parecido. Oye, ama, que te voy a quitar a Necane un rato. Vamos, si ella quiere. ¿Ha pasado algo en el bar? No, hombre, no. Pero es que había pensado en... llevarte al Guadalquivir. Y luego traerte, vamos. Que es para dar un paseo. Y no andando, ¿eh? En barco. Que es que es un río, el Guadalquivir. Sí, ya sabemos lo que es el Guadalquivir. Gracias, hijo. Bueno, Necane, ¿qué dices? Bueno, pues, no suena mal. A ti no te importa, ¿verdad, ama? A mí, a mí nada. Si es eso lo que tú quieres, pues... ¿Lo ves, tonta? Hay que creer en la sangre. Sí. Degocho. Ya está en marcha, ¿eh? Acaban de salir de paseo. Y es Iñaki el que se lo ha pedido. Eso es, Marichu. Que va a ser verdad eso que dicen de que ahí abajo hasta el más calvo se desmelena. Porque si te cuento cómo he venido. ¿Qué pasa, pues? Calla, calla. No sé si será la calorina o los efluvios o el azar, yo qué sé, pero... ¿Pero qué, amigo? Hija mía, que vengo desatada. Desatada, tú ya me entiendes, ¿no? Como cuando teníamos 15 años y nos íbamos al camping de las landas. ¡Jesús! Pues ya le puedes dar a Xavino agua con azúcar para las agujetas. Calla, calla, que no va a haber agua suficiente para ese. Oye, una cosa. ¿Y de Karen cómo está? Más quisiera esa que darse aquellos homenajes. Más verde que el perejil anda, chica. ¡Que sin sangre, Jesús! Bueno, chica, pues darle tiempo. Pues tiempo es lo que no tenemos. Voy a tener que estar encima todo el día. Eh, Iñaki, ¿tú crees que en el barco hará frío? Ah, pues no sé. Pero mira, a lo mejor voy a por un jersey. Si es lo que tú quieres. Gracias por la pastilla de antes. Me ha venido muy bien, ya estoy mejor. Precisamente ahora me voy con Iñaki a dar un paseo. Ah, mira qué bien. Pues nada, disfrutadlo. Eso sí, ten cuidado con el adoquín, que es un poquito traicionero. Ah, gracias. De nada. Hombre, Carmencita. Qué guapa está. Hombre, Robert. Oye, ¿qué te parece si nos vamos a dar un paseo tú y yo? ¿Y ese cambio? ¿Que te ha dado un aire o qué? ¿Te viene o no? Hombre, llevo de guardia desde que era chico, pero vamos, salí contigo, le he quitado uno el sueño, le he quitado uno hasta resfriado el año que viene. Gracias. Las que tú tienes. ¿Y esa cara? ¿Qué pasa? ¿Se ha abierto un cráneo y te ha encontrado un billete de cien? No. Que he recuperado algo que creía que había perdido. ¿La autocrítica? Cojones, Carmencóñez. Anda, qué sorpresa. Y tú no sabrás nada de eso, ¿no? Yo solo sé que por fin se reordena el universo. Los vascos se van a dar un paseo en un barco y ustedes embarcáis de nuevo en vuestra relación. ¿En un barco cuál? ¿En el barco del barco que vi? Sí. Así que embarquito, ¿no? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Todo! ¡No, no, no, no! ¡Pues, pero cómo ha fallado eso! El Málaga me tiene la cabeza loca, de verdad, ¿eh? Niño, tranquilízate, coño. Si pareces un rabo lagartija, por Dios. Este partido no cuenta. Esto es para recaudar fondos para Etiopía. ¿Ah, sí? ¡Hombre! Allí lo mandaba yo, que corrieran delante de los leones. Hola, papá. ¡Va, caramba! Dos visitas al mismo día. José, vamos a grabar esta fecha en una placa y la vamos a colgar en la pared. ¿Este señor? ¿Quién es? ¿Vuestro canguro? Es nuestra boga, papá, don Nicolás Borne. Nicolás Borne, Nicolás Borne. ¡Nicolás Borne! ¿Usted no es el que en un juicio de preferente obligó a un jubilado a pagar el banco por daño y perjuicio? Exactamente, sí. Yo me voy. No vaya a hacer que me sorpique. Luego. Luego. Bueno, que demos la visita. Don Benito Benjumea, se enfrenta a usted a una demanda de incapacitación por prodigalidad interpuesta por sus hijos. ¿Eso es lo que hemos hecho nosotros? Pero si no sé ni lo que significa. Pues significa que ustedes piensan que su padre no está en plena posesión de sus facultades mentales y que por ello pone en peligro su patrimonio familiar. ¿Lo entienden ahora? Yo perfectamente. Entonces no le molestará que le haga unas cuantas preguntas rutinarias. Adelante. ¿Le podría decir usted qué día es hoy? El día de talar mi árbol genealógico. Pues es bonito esto, ¿eh? Sí, sí. No es serurumea, pero bueno, tiene su... caudal. Y peces también tiene. Ajá. Eh, carpas o algo así. Sí, 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 algo así. Joder, Nekane, mira, a mí esto del protocolo no se me da nada bien. A mí tampoco. No sé, háblame como si estuviéramos en la taberna. Vale. Nekane, saca a tres chiquitos. Perdón, Iñaki. Mi profesora de yoga. ¿Qué va? Querrá saber cómo me va con la postura del loto. Namaste. Namaste. Digo, ¿está vuelto a beber? Madre mía, perdida está. No habrás vuelto a pimplar, ¿verdad, Nekane? Ya te he dicho que para esto hay que tener los cinco sentidos, hija. Sí, y también sin interrupciones. Que no paras de llamar, ¿qué quieres? Pregúntale a ver si se ha lanzado ya. ¿Esta? ¿Esta qué se va a lanzar? ¿Qué se va a lanzar? Con el sus, ¿a qué? Marichu, que soy yo. Ay, perdona, hija. Bueno, tampoco te he dicho nada que no sepas. Bueno, te dejo que viene el barco. Confía en mí. Bueno, confíate en mí las dos. Venga, Agur. Digo, que el mantra te acompañe. Sí, que sí. Egochuz, vete ahora mismo y ponle unas velas a San Lorenzo. Venga, Agur. Escucháis, a ver, no torturemos al pimiento, entonces ya está muerto. Vaya, José, que después de este vas tú, ¿eh? Déjala a Joselito, que lleva un día muy malo. Sí, desde luego, yo no sé dónde le ven la gracia a esto, la verdad. ¡Qué fatiga! Oye, Jansón, ¿no dijo que venía a ayudarnos? Déjalo, ya vendrá. Déjalo lejos, que esta vez estoy muy tranquilito. ¿Esto qué es lo que es? ¿Qué se ha vuelto a hundir Titanic? Oye, de verdad, oye. ¿Ustedes dirán? Por un montadito. ¿Qué, yo ni por el novio o por la novia? Déjame, si yo estoy bien. Saca al novio, que se ha hecho sangre en el reo y se ha desmayado. Tranquila, que el novio te está esperando dentro. Como debe de ser. Depará la primera planta, que hemos habilitado una sana para la urgencia. ¿Qué? Bueno, ¿y te acuerdas de Pello cuando vino con aquella chavala al bar y estaba tan nervioso que casi se come el cambio? Joder, peor coldo cuando se inventó que había tenido un accidente de tráfico porque había llegado tarde de marcha y estuvo tres meses llevando un collarín. Mira, en aquellos meses recogió las peores setas. De verdad, deberíais miraros lo vuestro con las mujeres, ¿eh? Bueno, bueno, a ver, con algunas mujeres, ¿eh? Porque contigo, por ejemplo, es diferente. Tú eres una amiga, una más de los nuestros. Ah, vaya. Hombre, a ver, lo digo en el mejor sentido de la palabra, ¿eh? Contigo la vida es más tranquila. No hay ni sorpresas, ni sobresaltos, ni sustos. Oye, Ñaki, ¿tú crees que tú y yo... ¡Hombre! El chisto y la triquiticha. ¿Casualidad también? ¿Qué? ¿Dándome un paseo o qué? Sí, sí, qué casualidad, ¿no? Esto no era un crucero para turistas. Sí, sí, pero Robes Sanpeña venía al barquito. Me pregunto yo por qué. Hombre, porque mira qué vistas. Aunque las mejores vistas las tengo aquí delante mío. ¿Qué te parece, Robes, si nos sientamos allá al fondo, ¿eh? No, mujer, vamos a sentarnos allí, al lado de los vascos. Ey, que son como los gatos, siempre se sientan en el mejor sitio de la casa. ¿No os importa que estemos juntos, ¿no? No, no, no. Si siempre viene bien tener un médico cerca. Por si te mareas o... Muy bien. Chindas Vinto, Reces Vinto, Gundemaro y Teodórico. ¿Algo más? De verdad, señor Benjumea, no hacía falta que nos dijera toda la lista de los reyes y bodos. Seguro que no se deja ninguno, mira la Wikipedia a favor. Gracias, creo que ya tenemos suficiente. ¿Seguro? Que siquiera le termino el cubo de Rubik en un minuto cincuenta y tres segundos, ¿eh? Que tengo el récord en esta clínica. Ya está bien, papá, pero si lo único que te falta ya es ponerte a resolver logaritmos. No, hija, no, yo he sido siempre más de literatura. Cría cuervos y te sacarán los ojos del refranero español. Y le puedo recitar en perfecto quechua el refranero de Bolivia, Niwai Piguanchu. Gracias, señor Benjumea, de verdad. Creo que con este examen ha quedado más que demostrado que usted se encuentra en plena posesión de sus facultades tanto físicas como mentales. ¿Y entonces para qué le pagamos? Lo estoy diciendo, estoy hecho humildo. Y por eso me veo obligado a reconsiderar mi estrategia. Vamos a demandar a la clínica Hispalis por estafa al mantener entre sus pacientes a una persona que está en perfecto estado y no necesita cuidado alguno. ¿Cómo? Tome, por si quiere hacérselo llegar usted mismo a los responsables. Buenas tardes. Bueno, papá, ¿qué pasa? Te lo vi, te dio un maquilago y tú sabes estar a casa ahora. que marchón, ¿eh, Bego? Chica, que yo he venido aquí que me cuentes cotillos de Sevilla, no hacer esto. Pero si ya te he dicho que están dando un paseo por el Guadalquivir. Bueno, y que parece ser que por fin Necane ya sabe lo que tiene que hacer. A ver si es verdad, me gustaría estar ahí para ayudarla. ¡Ay, tranquila! Que para eso está allí Marichu. Por eso. Oye, guapa, que las maduritas también entendemos de conquistas, ¿eh? Aquí donde me ves todavía le sé sacar mucho partido a mi Sabino, guapa. Mejor déjalo, Bego. Uy, pero bueno, esto está sin arreglar todavía. Mira que le dije a Sabino que llamara al fontanero cuando estaba afuera. Es que se va a enterar. Sabino, soy yo. Oye, vente para acá corriendo que estoy empapada. ¿Cómo que dónde? Pues dónde va a ser, ¿al bar? Date prisa, que me tienes calentita. Me da igual que estés cansado, Sabino. Como no corras luego yo sola, ¿eh? Oye, que si molestamos nosotros nos vamos, ¿eh? Ah, sí, eso luego... ¡Oh, no, no! ¿Qué va? ¿Qué va? Tranquilos. Uy, si hasta que Sabino se prepare. ¿Qué? ¿Qué sitio más bonito es este? Aquí Cupido ha tirado más flechas que un indio tuerto. Oye, aquí no hay un guía o algo. Yo te hago, mira, a la derecha la maestranza, a la izquierda Triana. Y ahí, en ese barquito de ahí fue donde Carmen y yo nos dimos nuestro primero eso. A ver, por favor, yo no creo que eso le interese a nadie en este momento, vamos, lo digo yo. Namaste. ¿Otra vez? Joder, va a ser profesora de yoga trescesa un poco, ¿no? No lo sabes tú bien. ¿Qué pasa, Marichu? Pues eso digo yo, que no me das el partícito a toda la tabela esperando. Bueno, ¿cómo va por ahí? ¿Ya habéis establecido contacto? Por favor, que no soy un ovni. No, pero ¿vas bien o no? Pues no, no, no muy bien. Que ha pasado algo con lo que no contaba. Has empezado a menstruar. ¿Qué dices? Ah, pasar la clase a la semana que viene. Pues me va fatal, fatal, porque hay mucha gente, demasiada. Bueno, Agud, y que no te caiga el karma. Ándale, Cane, ¿sabes yoga? Qué bien, ¿no? Dicen que intensifica muchísimo el placer sexual. Bueno, no es que nosotros hayamos necesitado nunca nada así, pero bueno, por aprender cosas nuevas, ¿no? Uf, vaya, acaba de entrar un escalofrío. Oye, Necane, ¿por qué no vamos a ir al sol, que empiece a refrescar un poco? ¿Estás seguro? En ese asiento está saliendo humo. Sí, hombre, sí. Emilio, la 112. Y tú, César, que se llévatelo a rayo, ¿vale? Que acaba de quedar libre. Pero se puede saber dónde está Carmen. Pues ha tomado hasta la tarde libre y no coge el móvil y para colmo, Lourdes se ha puesto mala. Pero mala, mala. O sea, que no solamente nos va a venir a ayudar, sino que es que además ha entrado como paciente. Ah, qué bien. Un día estupendo, ¿eh? La verdad que es que la cosa no puede ir a mejor. Hombre, yo te veo un pelín optimista, ¿eh? Porque está siendo un día de mierda. Ana, anda, cariño, ve y cógeme la bata, que es que desde luego, hija, tú la ironía no las pillas ni al vuelo, ¿eh? Y sigue llamando a Carmen, por favor. Vale, pero ¿te vas a poner de enfermera? ¿Qué pasa? Así es como empecé y esas cosas no se olvidan nunca, ¿eh? Pero Trini, quítale el plástico. Apriétame la herida. Venga. Está bien. Estupendamente. Es que no me he tragado con orete hoy, Ángela. Ay, Raffi, que no para de llegar gente de la boda. A este paso no nos van a dejar y los palillos. ¿No tienes más tapitas de esa de pimiento? Se nos han terminado, hijo, pero mira, ahora mismo voy a hacer unas rebanaditas de pan con aceite de oliva. Virgen extra que quitan el sentido. En el norte lo llaman loncha campechana. Mira, Isabel, como no venga el cura y haga el milagro de los panes y los peces, de esta no salimos, ¿eh? Saldremos, cariño. Mira, Ancho y Iñaki están desaparecidos. Tú y yo seremos muy distintos, pero te digo una cosa, los patrones son iguales en todas partes. Y yo te digo otra, da igual que se hayan tomado día libre, pero donde no hay patrón, manda camarero. Olé ahí, ese me hace. Dí que chinga. Hombre. Iñaki, ¿quieres que vayamos a la sombra? Nunca te había visto la frente tan brillante. Estoy perfectamente. ¡Avanillo! ¡Avanico! ¡Un souvenir de la tierra, nena! Perdón. Dime. ¿No tendrás gorritas? Claro que sí, mujer, no voy a tener yo gorritas, mi hermana. Mira, aquí van dos que son una maravilla. Esto lo deja pasar y la onda del móvil. ¿Cuánto es? ¿Quince para ti? Gracias. Montera, verá que guapa va a estar. Toma. Joder, me cane. ¿Qué pasa? ¿Que no había otras? ¿Qué prefieres? ¿Que vayamos con camaduras de primer lado al hospital? Casi, casi. Jefe, dime, ¿nos ha hecho una fotito aquí con los bonitos del norte? Claro que sí, compadre. ¿No quieren hacerse una fotito? Que sí, hombre, que sí. Venga, por favor, que me gustaría tener un recuerdo vuestro. Venga, yo soy un sentimental y así tenéis algo que enseñarle a vuestros nietos, ¿no? Compadre, vamos a ponernos ahí para el contraluz, que empieza a caer un encuadre guapo guapo. Venga, vamos. ¿Vamos? ¿Aquí? Aquí. Ahí, la de la gorrita. Ahí, ahí. Venga, venga, parejita, vamos allá, que se note que en Sevilla triunfa el amor. Vamos a darle un besito. Bueno, ¿y tú quieres hablar al maestro de ceremonias? Saldremos como nos da la gana, coño, Iñaki, dale un besito a la chiquilla, no se ha saboreo, hombre. Robi, igual no quiere darle un besito a la chiquilla, yo. ¿No vas a querer darme un besito a mí? Mira, esto es una tontería. Iñaki, coño, dale un besito a la chiquilla, aunque sea en la mejilla. Oye, a donde toque. Pero Iñaki, no seas así. Mira, Iñaki, no seas pago. Carmen, Carmen, tranquila, que allá va yo. ¿Dónde lo tú, capitán Pescarova? Anda, calla, calla tú. ¡Espérate el alma! Señorita, ¿qué está tazonando? ¡Robert, es de la clínica! Dile que estoy en un spa, ¿no te jodes? ¿Cómo que no admites más pacientes? No, 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 que aquí no tenemos más cama, como no acostamos a la gente en cuna. Mira, Francisco, si no admites a estos pacientes, me encargaré personalmente de informar a la Junta y no creo que eso te interese. No, las ambulancias las pones tú, que solo falta que nuestros celadores lleven a los enfermos a caballitos. Muy bien. Pues aquí os esperamos. Venga, hasta luego. Muy bien, Primi, ¿eh? Muy bien. De verdad que te admiro una jarta. Estoy por darte las dos horas ayer rabo. Mira, Dolores, de momento dame más cama, porque no podemos tener a toda esta gente aquí esperando en el pasillo. ¿Habéis dado con Carmen? Está viniendo, está viniendo. Está bien. ¿Y esto? La última pataleta de mis hijos. Pero esto es una demanda por estafa a la clínica. Dos me comía que nos están acusando de quedarnos con su dinero. Gracias. Mis hijos, eligiendo carrera, han sido un desastre, pero el abogado han elegido de maravilla. ¿Y qué piensas hacer? No sé, a mí se me había ocurrido que igual la clínica se puede inventar que yo estoy aquí por algún problema de salud. Un hombro dislocado, un pie de aleta, una gota, quizás muy de noble. No, no, si eso también se puede hacer. Si además queremos que nos demanden por falsedad diagnóstico. O sea, ¿cómo que no? Benito, lo siento. De verdad. Me encantaría que siguiera con nosotros, pero no tengo más remedio que pedirle que mañana recoja sus cosas. Las que se ven y las que no se ven. Así me voy que sea por todo lo alto. Oloré, dame fuerte. ¡Ole! Atento. Me como una y me cuento veinte como la Bego. Joder. A ver si viene ya alguien de una vez porque aquí tú y yo solo es tanto tiempo vamos a terminar jugando al guitajero. Sabino. Sabino. En realidad, ¿os dejaría hacer eso? Pero yo joder. Joder con la Bego, pues si ya le va el mambo, ¿eh? Así de repente. Estoy por llevar al sur a mi mujer a ver si se le pega algo y se anima. Últimamente ni los sábados. Pues sí, porque yendo tú solo la verdad es que tampoco sirve demasiado. Mira, por ahí viene tu afroita. Uy, qué bien, Sabino, qué bien que estés aquí porque ya he comprado las gomas. Uy, Sabino, ya, sexo sin ataduras, ¿eh? Como dos adolescentes. A lo loco. Sabino, me parece que van a ser pequeñas. Tenía que haberlo medido antes porque me da que el perímetro es más grande. Uy, y encima cómo te vende. Vale. ¿Namaste? Sí, ahora voy para allá. Ay, pero ¿quieres suerte allá, cojones, que parece que llevamos la vida de Rocío? Anda, calla, mamarracho, que ya puedo yo solo si pesa la brujilquera. Ya, está bien, ¿no? Que estoy bien. Chiquillo. A ver, toma, José, llévatelo si a mi pez volado. ¿Qué me va a llevar a goce? Ni me va a llevar a goce. Vete todo trauma, que ya me voy yo a goce. O sea, que te vas a poner neumáticos de lluvia. José, José, ¿eh? No te vas a meter en el río, ¿no? En este río no se puede bañar uno, que se sale con unos ojos en el sobaco, que esto no lo habla ya de nada, ¿eh? ¿Te quieres callar ya la boca, José, hacerme el favor de traerme el uniforme? Lo bueno que tiene, que mientras te vayas secando, se te va a ir alegrando el carácter, ya verás. Me cané, me cané. Mira, tú y yo no tenemos tiempo que hablar. Claro que no, Iñaki. ¿De fin te has dado cuenta? Sí, sí, me voy al bar a hacer pinchos, te quedas tú con mamá. Ah, claro, claro, yo encantada, de ver a la madre que te parió. ¿Pero qué te ha pasado, jefe? Nada, que aquí se suda mucho. ¿Qué? ¿Cómo vais? Pues mira, hemos tenido que sacar la merinda de la niña ya y todo. Nada, esta gente no para de pedir, le digo yo que necesitaba unas semanas caloras para que les entrara el traje y ahora me irán desmayados. Oye, que llevo ya aquí tres horas para que os cobréis tres palillitos. Pues hijo, mientras espera, te monta los dientes, mi alma, que no pasa nada, así aprovecha. Isabel, descongela unos lomitos de cerdo de microondas. Tú cóbrale y sigue haciendo bolitas de melón para los pinchos de langostino con jamón. Y tú, Anchón, ¿dónde coño está, Anchón? Llamelo, ahí lo tienes. Rafi, cuando puedas dos cañitas, hemos subido y bajado la girada y estamos agotados. Oye, ¿y te pongo una paellita para dos también? Oye, esto no es lo que parece. Ah, ¿y qué es lo que parece, Anchón? ¿Que te has escaqueado para irte de pingos? No joder, voy a dejar a mi mujer por merche. ¿Qué? Tú estás volando. Mira, te voy a mandar a freír espárragos, pero literal, ¿eh? Anchón, entra ahí y ponte a hacer pinchos, por favor, y luego sigues echando tu vida por la boda. Luego estamos a merche. Hombre, Carmen, por fin. Hombre, Trinín, tú aquí entre galeras, sudando la gota gorda. Y tú cojas, no te digo. ¿Te ha pasado? No. ¿Qué estaba también en la boda o qué? No, más bien vengo de un bautizo. Ah, mira, ¿tú estás segura que te acuerdas cómo se hace? Perfectamente. Te recuerdo que las prácticas se me daban muy bien. Sí, hija, pues eran las prácticas con cadáveres porque vamos, las está amortajando. A ver, ¿has hecho los tres tallistas ascendentes? ¿Ascendentes? Sí. 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 Lo que pasa que en vez de tres han sido cuatro. ¿Para segura? No, 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 sí, seguro está. Pero vamos, que el momia más ligerito ha visto, Trini. ¿Qué me ha hecho? Nada, nada, que ya te lo termino yo. ¿Qué te dices, Carmen? He empezado yo y se lo termino yo. A ver, Trini, no seas cabezona, chiquilla. No soy cabezona, Carmen, que me dejes hacer mi trabajo, por favor. ¿A favor, Trini? Halloween, ¿no? Por mí, como se llevan a la virgen vestidos de lagarterana. ¿Y Jane Cane qué te pasa? ¿Y por qué pareces un alemán envenidor? Porque está saliendo todo fatal, Marichu. Yo no sé si aquí las conexiones matriarcales se pierden o qué, pero lo único que he conseguido es hacer el ridículo. Bueno, y pagar 15 euros por esto. ¡Ay, Jesús! A ver, lo que a ti te falta es tener fe, que no te veo yo poderosa. Y con alguien tan mohino como tú vamos a tener que implantar el chip vasco lo antes posible. ¿Qué es eso? Pues algo que lo mantendrá tuyo para siempre. ¡Hija, un buen remolcón! ¡Ay, Marichu, ¿pero qué dices? Sí, hazte la mojigata ahora, si lo estás deseando. A ver, para atar a tu hombre tienes que cabalgarlo hasta domarlo. Claro, y luego me lo llevo a la cueva y me dibujo una diana a las bragas, ¿no te digo? Sí, tú hazte la moderna, pero yo te digo que el hombre no ha cambiado. Pues la mujer sí, Marichu, y te aseguro que Iñaki lo que busca es una compañera, no una muñeca hinchable. Así que déjame a mí, que yo también tengo mis recursos. ¿Qué? ¿Cuál es? ¿Otra cartita? No, una cena juntos en su casa solas, hacerle reír, conectar, vamos, lo que sea, antes de echarle un enlazo a un ternero. Muy bien, hija mía, muy bien, muy bien. Pero yo antes iría por una pomada para las quemaduras, ¿eh? Que puedo ver desde aquí cómo se te está levantando la piel. ¡Ay! Una cena juntos, dice. ¡Ay! Si es por ella, no toman juntos ni la extramanción. Pero bueno, te vas loco, o se nos está acabando esto de las manos, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo le diría a ti la escalera para abajo, hombre, que eso es homicidio con alevosía y con bocones? Vamos a ver, José, me tiraría yo, pero a mí me... ¿Qué me frena? El instinto de supervivencia. Muy bien, y a mí me frena el instinto de cordura, ¿vale? ¿Habrá otra manera de quedarse en la clínica? Diga usted que está malamente en el apróxito, tal o que sea. Con las pruebas que te hacen, tú estás loco. José, no te lo pediría si no fuera importante, hombre. Además, tú piensa que si demandan en la clínica, usted puede quedar sin trabajo. Ah, muy bien. Y si me pillan empujándole por la escalera, me van a nombrar empleado del mes, muerde rollo. Además, que no me sale a mí hacerle daño a don Béjumea. Pero hacer daño ya me harán hecho a mis hijos. José, yo ya he cumplido, les he dado de todo. Ahora lo que quiero es disfrutar de lo que me quede, pero disfrutar a mi manera, no a la suya. Pero es que a mí el empujo se cae un semana 20 y se rompe la clima, ¿y qué? Pues mire por dónde se acabarían mis problemas de una puñetera, Joder, que yo me sé cae, hombre, tranquilo. Además, con lo que yo pienso seguro que no pasó en el descansillo. No me puedo creer que esté pensando en hacer esto. Pues deja de pensar y actúa. Lo hago por usted, ¿eh? Vamos ahí, que voy al ataque. Una, dos, ¡hombre! ¿Qué haces? ¡Hombre, que me lo ha pedido, eh! Sí, hombre, desde luego, menos mal que ya no estoy enchufada a la máquina, porque con esas inclinaciones tú eres capaz hasta de cortar la luz. No me lo he dicho, tranquila, 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 que es verdad, que es verdad, que la cosa estaba entre o romperme una pierna o tenerme que ir de aquí para siempre. ¿Qué pasa? Sus hijos otra vez. ¿Y va a dejar que les sigan mangoneando? Pues sí, no todos tenemos la soltura que tiene usted manejando la vida de su vástago. Ya no me sea derrotista, Benito, que no tendrá el gen vasco pero le sobran recursos. Vamos, yo he visto más eminencias entrando en su habitación que en la entrega de los príncipes de Asturias. Y ahora venga conmigo, le voy a dar una clase práctica de adiestramiento de hijos. Madre mía, con la vasca, hija. No habrá pillacoyes al Iñaki. Ay, ya está, ya está, reina, ya está. Hoy desde luego tres horas para el moño, dos para el maquillaje y ahora una para los puntos. Toda la mañana aparenta aparece una princesa y la parezco Franky. Anda ya, que va a aparecer ni va a aparecer, eso te cambia la raya, ¿verdad? Está guapísima. En nada te vuelves a casa. Eso sí, ponle un poquito de seguridad a la carta. Pero si yo ya no sé si me quiero casar. Está claro que el destino me está diciendo que Manuel no es el hombre adecuado. Pero ya chiquilla, por un incidente. ¿Te parece poca señal que se nos venga la carpa encima justo cuando esté a punto de dar si quiero? Bueno, mira mis tíos, cuando se casaron el cura se emborrachó y se cayó de pleno en la tarta. Hoy en día llevan 20 años casados. ¿Por qué estarían enamorados? Pero tú no. Mira de Manuel ya no lo estoy. Sí, todo el mundo me dice que el hombre es perfecto, pero... Yo no dejo de pensar en Wolfram. ¿Wolfram? Es de Baviera. Es un desastre, no tenemos nada que ver. Somos de un mundo completamente distinto. Pero desde que lo conocí me veraneo en Mallorca y no puedo dejar de pensar en él. ¿Tú crees que estoy loca? ¿Tú crees que estoy loca? Una solota. Todas estamos un poquito locas. ¿Qué, Sabino? ¿No te animas con el amarillo? Deja, deja. Que si hay que cumplir no voy a ser yo quien no cumpla. Joder, Sabino. Últimamente entre tú y Coldo habéis practicado más que toda la provincia. Ya la va. Ya vale, no. Sabino, en cuanto se vayan esos tú y yo tenemos tarea, ¿eh? Begocho, en la barra. Uy, ¿y dónde quieres si no? Ya te pondré una alfombrita por si te tienes que arrodillar, hombre. Es lo que tiene Bego, que es práctica hasta para las cosas de la pasión. Eh, venga, vosotros terminando, que como tardéis mucho os pongo ahí con él, ¿eh? Isabel, ¿tenemos los huevos de codorniz? Marchando. Bien, perfecto. Entonces, envuélvelos con las anchoas y emplátalos con los taquitos de salmón. ¿Vale? Gracias, Isabel. Eh, Rafi, ¿dónde está el cerdo? ¿Qué cerdo? Ah, vale, su amigo. Bueno, vale que se haya caqueado, pero llámanlo así. A ver, los lomos, digo. Marchando. Gracias, Anchón. Madre mía, su hijo es como el DJ de la gastronomía. A punto ha estado de entrar en el ZAC. Bueno, allí se lo rifan los grandes, ¿eh? Pues aquí el grande es él. Qué, enhorabuena, ¿eh? Qué cosas más ricas. Si los CEOs encargo el catering de la bola, que esto es lo más moderno, que hacen es flambearte una tarta argüista. Bueno, ¿qué hay? Coger, coger sin miedo. Mira, estos pinchos que hemos improvisado son a la marcha. Oye, ¿qué? ¿Y Nekane no viene? Uf, fina anda esa. Fina. ¿Qué le pasa, pues? Ya le habrás pagado el pasito en barco, ¿no? ¿Por qué? No, no te lo cuento porque el te prometido no decirte nada. ¿Nada de qué? No, 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 que me mata. A ver, ama, por favor, ¿me puedes decir qué le pasa? Vamos a ver, Iñaki. Nekane está pagando esta estancia de su bolsillo. El hotel, la comida, vamos, que la pobre chavala está dejando aquí todos sus ahorros. Bueno, no lo había pensado. Si es que no piensas, Iñaki, no piensas. Y ella es muy orgulosa y no sabe cómo pedírtelo, pero, chico, ya podía haber salido de ti y de mí. A ver, ama, ¿qué he hecho yo ahora? No dejarle dormir en tu casa. Eso has hecho. Que ya la pobre criatura, si es que no sabe cómo pedírtelo. Hombre, joder, pero si duerme en Coldo y Anson, ¿cómo no va a poder dormir ella? Marichu, ¿qué susto me has dado? Yo pensando que te había pasado algo y no estás aquí en la barra de fiesta. Ay, Nekane, qué majadera es, hija mía. Si es que hay que ver cómo te preocupas por mí. Parece mi hija. Eh, Nekane, ¿podríamos hablar un momento? Sí, señor, me quito el sombrero. Azulado, el príncipe de Maquiavelo se queda en un simple tebeo. Bueno, Nekane. A ver cómo empiezo yo esto. Más huevos, Iñaki. Y no me digas que no quedan, que me veo cazando las codornices y exprimiéndolas yo misma. A ver, Isabel, ¿nos puedes dejar un minuto a solas a Nekane y a mí, por favor? ¿Tú has visto cómo están esos? La cocina no puede esperar, chiquillo. Me vendrán muy arreglados, pero traen el hambre de un soldado. Lo sé, lo sé, pero solo va a ser un momento. Y tiene que ser ahora, aquí, en la cocina, en hora punta. Bueno, pues mientras hablamos, cocinamos. Toma, Nekane. Y ahora, Isabel, si no te importa... ¿Está bien? Pues nada, me voy a pintar un sol en la siguiente en la frente y voy a cocinar en la barra como los japoneses. Sayonara, babies. Ven, manda ahí. Nekane, siento mucho no haberme dado cuenta de cómo estabas. ¿Cómo? Perdóname, pero es que a veces me cuesta ver las cosas. Me ha tenido que abrir los ojos, ama. Joder, con maricho. No, no, no pienses mal de ella, porque ha hecho bien. Además, que me encantaría que hoy a la noche vinieses a casa conmigo. ¿Qué? Nekane, que hay confianza y sé que tú harías lo mismo si yo estuviera igual de necesitado. A ver, necesitada, necesitada, no sé qué te habrá contado, pero yo he tenido mis apaños. Nekane, Nekane, no pasa nada, necesitada, necesitada. Hoy a la noche te vienes a casa conmigo porque ya va siendo hora de que te devuelva los favores. joder, yo sin depilar. ¿En serio que saltaron los dos para rescatarte? Qué suerte, hija. Seguro que me caigo yo y el barco no para hasta llegar a Cristina. Pues era para verlos los dos rescatando, ¿verdad? Oye, ¿tú no has visto a la novia? La culpa la tiene mi consuegro por adquirar esa carpa de mierda tan cutre. ¿Qué cojones? ¿Qué hubiéramos acabado antes poniendo dos palos a una sabana bajera? Vamos a ver, don Antonio, usted no gaste fuerza, ¿vale? Y hágame el favor de estarse quieto que es que le tengo que cortar el pantalón. ¿Pero qué dices? Oiga, que el cheque me ha costado mil euros, ¿eh? Ah, bueno, pues usted decide, el cheque o su pierna. Lo estás poniendo muy difícil, ¿no? Buenas. Rini, si quieres seguir yo ya con esto. Y no, Carmen, que yo no tengo ningún problema en remangarme cuando haga falta. Además, si no me falla la memoria, en la facultad sacabas mejor en notas que tú. Bueno, entonces seguro que a este hombre le drenas el acceso de matrícula de honor. ¿Cómo? ¿Sabes cómo se hacía, ¿no? Abres el grano con el bisturí y le limpias muy bien la pú. Bueno, pues si hay que drenarlo, pues se drena. Perfecto. Ay, pero, espera un segundito, casi se me olvida. Nos acabas de distribuir guantes de Keple para que veas que no siempre me saco tus normas. Pero si a mí me da igual un guante que otro, Carmen. Porque uno dice que estos son tan buenos. Eso sí, utilízalo con mucho cuidado. Bueno, tú que estás disfrutando como una nana, ¿no? Cada segundo. Más flores, balazo manchú, esa papá que acaban te regalándole el botánico. Bueno, ¿qué papá? ¿Estás preparado? Preparadísimo. Ay, papá, tú tranquilo que te vamos a tratar estupendamente. Bueno, vas a estar súper a gusto. Hasta Herminia te ha comprado los alcaparrones esos que tanto te gustan. Ay, qué bien. A ver si con un poquito de suerte me atraganto con uno y me voy para el otro barrio. Ándate, tontería, si estamos deseando estar todos juntos. Mira, te hemos echado un huequecito en la librería para que ponga tu colección de huevos, tus cositas, ¿eh? Bueno, ya queremos quedar con Mister Justicia 2015. Mira. Muy buenas tardes. Hola. Vengo a ver que todo aconteste según lo acordado. Ah, qué bien, aunque me temo que va a ser lo último que vea como socio de su bufete. Papá, déjate de amenaza que este abogado tiene menos fisura que un submarino, por favor, hombre. Yo lo sé, si es una aminesia. Le lleva todos los asuntos a mi amigo Victoriano Torres. ¿Vitoriano es el ganadero? Por supuesto, es nuestro mejor cliente. Es mi mejor amigo. Así que me temo que aquí tenemos un conflicto de intereses. Porque me temo que a su firma no le hará ninguna gracia perder a su torno a su lado, ¿no? Pero, Nicolás, ¿de qué está hablando? De que os vayáis a tener que comer los alcaparrones vosotros solos. Papá, por Dios, no nos hagas esto, hombre. Seca que hay una ley de las tuyas, Margo. Me temo que no pueda hacer nada a Cristóbal. Sí, sí puede hacer algo. Escriba. Yo me comprometo a no vender ni una tierra más si vosotros os comprometéis a poner tan bien de vuestra parte. Ah, bueno. No, no, que sí que venía aquí todos los domingos a visitarte, pero venimos súper contentos. Hombre, vamos, vamos, vamos. No, no, no. No, mi vida, no, que te va a cansar mucho. No va por ahí. Se trata de que tenéis que encontrar un trabajo. Pero qué barbaridad está diciendo, papá. Con contrato, nómina y un compromiso mínimo de seis meses. Cuando lo tengáis que vuestro abogado me mande una copia a poder ser a esta dirección. Eso sí. Si creéis en contratrabajo, yo os sugeriría que engordara ahí un poquito el currículum. Desde luego, papá. Antes no era tan retorcido, he tenido una buena maestra. Con ella me voy a ver la tele. Que ponen la profecía. La historia de un hijo que también salió rana. Uf, qué digita, por favor. Ahora entiendo por qué dejé la enfermería. Yo sí que entiendo por qué la dejaste. Oye, tú, ten cuidadito que hoy no he tenido ninguna falta. Vamos, que de tanto usar la maquinilla podría hacerte la ingle brasileña con los ojos cerrados. Acaban de llegar vos empapadores, jefa. Esta noche en geriatría vamos a poder repetir zumos. Espera, José. Ah, sí, sí, sí. Que también ha llegado una cajita que pone para Trinidad Lozano. Devuélvelo todo, anda. ¿Todo? Quiero decir, porque si no quiere el reloj o lo que hay aquí dentro que yo no lo he visto. Todo, todo. Vale. A ver qué ponemos esta noche en geriatría. Disco desmaquillante. Bueno, mañana ya veremos. Hasta mañana. ¿Y yo cuánto tiempo yo lo toqué así? No sé, cerrar un momentito los ojos. Venga, a casa a descansar. ¿Qué dices, hombre? ¿Cómo te voy a dejar ya a ti sola con el pie como lo tienes? No, te llevo yo. Perdón, perdón, soy Goofa. Estoy buscando a Bea Tres Jiménez. Creo que está encabezada aquí. ¿La novia? Bueno, pero no le vas a pedir la revancha si te la ha comido cuando estabas a punto de llegar a casa. Déjalo, Sabino. No alargues más. Bueno, ya está bien, ¿eh, Sabino? Yo ya no puedo esperar más. Si tus amigos no se quieren ir, que miren, pero que tengan cuidado porque les puede salpicar. No, 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 si nosotros ya nos estamos yendo. No, pa' ahí, Sabino. ¿Te has tomado tu bebida isotónica? Pues venga, dale y al lío. Venga, tigre, a por ella. Venga, Begocho, al lío. ¿Pero qué estás haciendo, Sabino? Pues qué voy a hacer, Begocho. Ya que nos tenemos que poner, nos ponemos del todo. Pues también es verdad. Ven aquí. ¡Cachalote! ¡Uy, Sabino, Sabino! ¡Uy, Rafa! ¡Uy, Rafa! Robe, cariño, de verdad, está bien. Si esto solo lo he hecho por el gusto de ver a la tina y vendármelo. ¿Estás segura? Si quieres, te pongo una inyección. Con un vino me voy a apañar. Bueno, pues toma y vamos a brindar porque es mejor hacer el amor que no la guerra. ¿Y? Mira, aquí está lo que más lo practican. Definitivamente hoy no es nuestro día. Perdón, no sabía que estarías aquí. No, no te preocupes si nosotros ya nos íbamos a la habitación. ¿Verdad, Carmen? Sí, 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 si no queremos molestar. Así cenamos tranquilamente. ¿Verdad, Iñaki? Uy, pues mira, qué bien. También podemos cenar nosotros. ¿No, Robe, tiene hambre? Pues no. Genial, voy a poner la mesa donde cenan dos, cenan cuatro. Te ayudo. Mira, Carmen, aquí tenemos medio pollo, un poquito de apio y mira, una manzana. Perfecto, tú conectas el primero, el segundo y el otro. ¡Olé! ¡Olé! ¿Qué celebramos, mi herma? ¿Que estaba la ventana abierta y no me la has roto? No, eh, quiero decirte, Merche, que... yo no tengo facilidad de palabra, eh, me cuesta hablar. Somos como muy para adentro. Bueno, hijo, pues salte para afuera que me estás poniendo nerviosa. Ya, yo... yo no soy codo. Ya lo sé, besuguito, tú eres... más ancho. No, quiero decir que yo me implico, eh, que me comprometo. En el restaurante nadie confiaba en mis croquetas de caracoles, decían que no iban a cuajar. ¿Qué hice? Me encerré tres días en la cocina hasta que cuajaron. ¿Entiendes? ¿Que me vas a hacer croquetas de caracoles? No, quiero decir, Merche, que tú y yo hemos cuajado. Que le voy a pedir el divorcio a mi mujer. Pues muy rico todo, ¿eh? Ya recogemos nosotros. Ni mi hijita, aquí recogemos todo, ¿verdad, Robert? ¿Eh? Ay, mi niño, la cara de sueño que tiene. Voy a poner un cafelito. Pues si vas a poner, yo quiero uno. ¿Necane, tú quieres...? No, gracias. Me atacan los nerviosos. El café, digo. ¿El baño? Ahí. Venga, Robert. Vamos al sofá. ¿Hacer la sobremesa? Carmen, yo pasaría directamente al dormitorio, ¿no? Tú ya me entiendes. No sé que hayas cambiado otra vez de opinión. Un cafelito, papá. ¡Eh! Ya abro, ya abro. ¿Más gente? Oye, esta casa es peor que una casa de rocío, coño. Papá, Alchon. ¿De dónde vienes? Hacer unos largos en el Guadalquivir, no te jode. Mira, Alchon, esto no es serio, Sevilla te está perdiendo, ¿eh? Y tanto, justo cuando creo que encuentro el amor de mi vida, tengo que volver a las sombras. Ahora, ahora te están entrando los remordimientos. Ha entrado el marido, me ha tenido que esconder en la despensa, a oscuras, y con un olor a ajo de la hostia. Alchon, cabezot. Esa mujer me ha utilizado, como un juguete me ha tratado. Paraí he sido un cacharrito, para el Cadiz. Pasa. ¡Va a carmen! ¡Hombre! ¿Pero qué hace Alchon así aquí? Ah, que no te había dicho, se ha quedado aquí a dormir. ¿Que el que durmió noche aquí fue? Claro. Sí, ¿no te pensarás que yo hago esos ruidos? No, pensé que era Necane. ¿Y si hubiera sido Necane te hubiera importado? No. Anda, uno y menos por café. ¡Apa, Necane! No sabía que estabas aquí. Bueno, por lo menos me alegro de que a uno de nosotros la haya ido bien en Sevilla. ¿A qué hora sale todo el autobús? No hace falta que me acompañéis. Estoy bien. No, que me vuelvo contigo a Escadi. ¿Entonces tú y...? Tampoco... Lo siento, sabía que... Cállate, Anchon. He dicho por ti y suena mucho peor. Vámonos al norte de Necane, que me parece que este viaje nos ha alterado el biorritmo a todos, ¿eh? ¿De verdad nos queréis quedar un día más? Hombre, no. Bueno, pues os acompaño a la parada. ¿Eh? Aquí, que es hot. No hagas esto más suficiente. Vale, vale. Puedo hablar con Iñaki un momento. Claro, claro. Y saca todo lo que tengas dentro. Igual yo mejor voy bajando, ¿no? Necane, antes de que digas nada... Siento que... sientas... que no siento... lo que tengo que sentir. Joder, con los vascos. ¿Por qué no habré nacido yo en Zaragoza? Necane, yo te aprecio. Y lo intento. No el apreciarte. Eso me sale solo. Lo intento... lo nuestro. Ya sé que lo intentas, Iñaki, pero lo nuestro no va a hacer más que fracasar. Hombre, no estoy enamorado hasta las trancas, pero Necane, tú eres... baja. Y nos llevamos bien, tenemos sintonía tú y yo. ¿De verdad no te has dado cuenta? ¿De qué? Iñaki, ¿tú de quién estás enamorado es de Carmen? Eh... Bueno... Suerte. Porque con esa la vas a necesitar. Sí. La vas a necesitar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Sabes la que tienen y a la merche? Yo estoy por meter las palomitas en el microondas. Valientemente. ¡Ay, estos vascos! ¿Cuánto drama traen el mundo? ¿Eh? Niña, ¿este dónde se ha metido? Este no los pensarás de aquí a media, ¿no? Pues yo ya me des relao, ¿eh? Me acaba de llamar un periodista al que le interesa hacer un reportaje sobre cierto local vasco que triunfa en Sevilla. ¿Va a venir la tele? ¿A nuestro bar? Tenemos que buscar un reemplazo para Iñaki en la cuadrilla. ¡Ah, cuadrilla! No eres tú. Sí. No eres tú. Es para el vasco. ¡Me cago en el vasco de los cojones! Ya está el tío en Londo. En busca del love for my life. El amor de mi vida, chiquillo, ¿eh? Que hay que aprender idiomas. Que te sacan de buscar y no eres nadie. ¡Mía puta, se a la ver el vasco! Y dale. ¿Pero por qué vaya baja puta? Es una expresión cariñosa. Tengo aquí en celadilla. Mira lo que acabo de decir. Que mañana viene Iñaki. Dice que se viene con ella y para quedarse. ¡Uy! ¿Qué es lo que pone en la plaquita esa que hay ahí fuera? ¿Dirección? No pone el segundo plato, ¿verdad? Por hoy lo voy a dejar pasar porque se nos va Marichu. ¿Sí? Y además me voy por mi hijo. ¿Ah? ¿Iñaki se va también? Pero mira que contento está el pobre. Ya. No, Peyo, hostias. Me vuelve Iñaki. Con Iñaki somos la cuadrilla perfecta. No podemos ser cinco. Eso es antinatura. Ya se van. No podemos estar esperando aquí el Iñaki ese. Iñaki, soy yo la hostia. Sabe quitarle el sonido a un morgui. Le ha rebado el móvil a su hijo. Déjelo. Aquí por la derecha, por favor. ¡Iñaki!